¿Están del gais? Sí, más vale, lo pidió toda la genchi Y aquí vamos Es como la versión Fall Guys, pero del barrio Lo bueno es que le fue re bien Y pusieron un montón de cosas Nosotros nunca lo jugamos Así que, tanto que lo pidieron, acá vamos Control, no, no, no Ay, le podemos poner personalizar Uy, qué bueno Espero que podamos hacerlo similar a mí Uy, yo espero que no Por Dios ¡Oh, no! ¡Cuádrados, cuadrados! No, no lo dejemos de... Ay, quizás... Ay, no me... ¡Sí! ¡No! ¡Qué lindo! ¡Mi pesadilla! A ver, espero que por lo menos No se le pueda poner la forma cuadrada Mínimo Mínimo Denme ese placer humano Oh, menos mal Hay cosas para destraba Mientras bloqueadito ¿Qué más? ¿Qué más se puede...? ¿Qué jeje? ¿Jeje? Para raíces Ahí está Malísimo A ver, llorando Ah, pero esto puede usar en el juego, se ve A ver ¡Vos que lloras todo el día! Ahora también puede llorar en el juego Vaya Estoy evolucionando ¡Eh! 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 Eh, qué bueno que cuando baila se le quita el color ese ¡Ah, pisada! ¡Acá te venden hasta las pisadas! ¡Ja, ja! ¡Qué maestro! ¡Ah, caramelito loco! Caramel... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! No te voy a decir nada, ¿sabes por qué jugaremos a Stumble Bice? ¿A Stumble Bice? ¿Está bien, cuadrato? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Es que es Halloween y me pongo muy loco! ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno, está bien Vamos, vamos directamente Mira, para vos Consigue nuevos aspectos y soluciona tu vida ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Yo estoy muy bien Y vamos a jugar Me alejo un poquito por la duda Tienda se fue robar acá Gratuito, bueno, pero en otro momento Quiero jugar Si quieren que juguemos más a StumbleGuys Simplemente llenen de comentarios ¿No quieren nada más? Dejen like también Dale, dale, siguiente, siguiente Dale Ahí está El tomapita Gracias siempre por recomendar que quieren que juguemos Pueden dejarlo como comentario Corre para terminar No es como el Roblox Mira, llegó el más verde Espera, espera, se cae ¿Y cómo hago? Con la barra de espacio salto Chao, manga de gil Saltarina Mira todos los nombres No, para No se vale No se vale pecha Pero si nadie está pechado Deja de poner ¡Ay, excusa! ¿Qué pones excusa, vos? Mal perdedor Déjame a mí, mira ¿Eh? ¿Eh? Se puede mover la cámara, mortadulia ¡Eh, eh, córrense! ¿Cómo que eliminado? Ay, ronda terminada Ay, mira Hemos perdido Todo por tu culpa Ay, no ¿Por qué? Porque mira Los cuadros son verdes Me distraen Me siento las patas sucias ¿Probaremos de nuevo? Pero esta vez jugaré yo Ay, Chor Picante ¿Qué te hace? Vamos, que la próxima juego yo Ay, oficial Juan Carlos Qué bueno que ha venido Sí, sí Quédese por aquí Que prontito jugará No, voy a jugar ahora En nombre de la ley Ay, no Pero así no ¿Expectador? ¿Cómo que espectador? Eh, no te enoje Ay, bueno Yo me voy por las dudas De la comisaría A buscar las esposas Porque me parece Que me va a hacer falta Acá para este loco ¡Usted está loco! ¡Ya vengo! Ay, no Señor Juan Carlos No se enoje Ay Mira lo que yo sí te hace Ahora tenemos la ley Contra nuestra Dale, juega bien Ahora sí Ay, es mucho más fácil Sí Para que aprendamos Es nuestra primera vez jugando Dejenos ganar un poquito Ya entendí Hay algunos Que te hacen caer Y otros que no Entonces los dejamos Que pasen ellos Eh, hagan el trabajo Más en gil ¡Oh! Eh, ese te lo está chiteando ¿Cómo hizo? Pasábelo Repanky ese Eh Ganador Vos sos perdedor ¿Cómo que espectador? Dale, ¿quieres jugar? Eh ¿Abajo se puede seguir caminando? ¿Viste? Capacín truquito ahí Ronda terminada ¿Qué? A ver Chao, manga de gilito ¡Oh! Qué lindo juego Estambligáis ¡Me encanta! ¡Jueguelo, señor de Farmitad! ¡Oh! Si ganó Le daré un millón de dólares Es cierto que te tiene dinero Trátalo bien Ay, pero tratemos a todos por igual Calla Ah, qué sabe Eh, sí, sí, sí ¿Quién? Tome Usa la silla de cuadradito ¡Ey! No, mi silla No, ¿y dónde juego? No sé Anda que os hay Tengo un amigo para jugar Bueno, ya vengo Oh, a ver Eh, mire ¿Cómo usted que se paga esas vacaciones súper caras? Oh, estos son juegos de piscina Ah, mortal Eh, ¿qué pasa acá? ¿Por qué está jugando este cuadradito? ¿Dónde está? Lo vine a llevar preso Eh, espere Que estamos acá, mire Mire Ah, se puede saltar Se puede saltar Eh, guarda, guarda, guarda No te caigas Bien, bien, bien Señor de Farmito ¿Qué se puede hacer? Acá se podía Lanzo uno de pecho Sí, con la barra de espacio Ahí está, ahí está No, no, no No, no Eh, ¿y a quién me llevo preso? A ver, me lo llevo a Señor de Farmito ¡Uh! ¡Eh! ¡Cállese la boca! Usted sí tiene para pagar la fianza Eh, yo me quedo acá jugando bien piolito ¡Uh! Ya, Señor de Farmito Acepte Acepte cómo son las cosas en el sistema Eh, eh ¡Cuárdrado! ¡Vení! Ay, ¿qué pasó? Te perdiste un montón de cosas Ay, déjame a mí Aquí salto Me corro por el costado Salto así Y... Ay, la celi se guarda con la celi ¡No! No tenía que saltar Tenía que rebotar ahí abajo Mira, saltante ¡Salta! ¡Y rebota! ¡Sí! ¡Qué grande cuadrado! ¡Sí! Lo hice re bien ¿Cómo que lo hice? ¿Fui yo el que jugó? Sí, pero con mi ayuda Ronda terminada Vamos al siguiente ¡Eh! ¡Mirá! ¡Ese que es fachero! ¡Eso sí que es un color bueno! A ver, vamos a la siguiente Ronda ¡Ese mapita! ¡El clásico! ¡Culey! Comentense si se saben secretos de la Stumble Guys Que capaz que los probamos Ay, capaz que hay tipo hacks Como de TikTok de Stumble Guys Avisar, no Con la B corta que se hace Por la duda Ah, mira ¡Para! ¡Para! ¿Qué hice? ¡Para! ¡Acá me los controles! ¡Ay, lo arruiné este! ¡No! ¡No te puedo creer! ¡Modifique el sistema! ¡Eh! ¡No se puede modificar el sistema acá! ¡Me lo voy a llevar preso! ¿Sabes qué? Señor oficial tiene Jason ¡Eh, para! Después yo me preso Porque acá tengo algo ¡Panquita! ¡Pacagia! ¿Cómo es? No, 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 no No paso Yo no puedo pasar Si no tengo las moneditas Bueno, avísenme cuando me lo puedas llevar preso, ¿sí? Sí, sí, sí No hay drama Vaya, vaya Aspecto aleatorio Comuna mejor Cualquier cosa que no sea verde ¡Eh! ¡Ruletita! ¿Algo común o mejor? ¡Ay! ¿Algo que sea verde? ¡No! ¿Cómo? ¿Inusual? ¡Ay! ¡Sí! ¡Verde! ¡No! ¡Me quiero morir! ¡Pero! ¡Es un panquito! ¡Como yo! ¡Que soy re punky! ¡Eh! ¿Se imagina que saco un tema de punk rock? ¡Ah! ¡Mortal! ¡Uy! ¡Eh! ¡Mira! ¡Facherazo mal! ¡Ah! ¡Premio gratuito! ¡Lo gratuito me gusta! ¡Gratis! ¿Dónde dice gratis? ¡Yo hago clic! ¡Ay! ¿Qué tocará? ¡Ay! Espero que sea verde ¡Ya! ¡Eso es un burriento! ¡Sí! ¡Verde! ¡Cuadrado! ¡Para un poco! ¡Cálmate! ¡Gemas! ¡Por lo menos tenemos gemitas! ¡No sé para qué sirve! ¡Pero vamos para jugar! ¡Clásico Lee the way Tully! ¡Pero ahora soy pancully! ¡Pivot Punch! ¡Corre para terminar! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Se corrigieron los controles! ¡Chau! ¡Gile! ¡Mira! 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 ¡Oh! ¡Pero había un botón como para tirarse de pecho! ¡Creo! ¡Che! ¡La próxima vez saquemos los nombres! ¡Ah! ¡Mira! ¡Nosotros nos pusimos los nombres! ¡Qué mal educado! ¡Y nos presentamos! ¡Culpa tuya! ¡Cuadrado! ¡Eh! ¿Por qué todo tiene que ser culpa tuya? No sé. ¿Por qué soy Gil? ¡Hace de cargo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No llego! ¡Eh! A ver con la vez que se hace. ¡Ay! ¡No lo sé! ¡Eh! ¡No peguen! ¡Ah! ¡Por acá! ¡Oh! ¡Tenemos que volver! ¡No! ¡Eh! ¡Perdón! ¡Oh! ¡Qué buen juego! ¿Eh! ¿No estabas preso vos? ¡Sí! Tengo un par de traumas pero ya estoy aquí. ¡Eh! ¡Bienvenido a la sociedad! ¡Ah! ¡Ojalá Hachi! ¡Para que pierda! ¡Chao Gil! ¡Ay no! ¡Así no se hace! Bueno, hay forma y forma. ¡Esta es la copadita! ¡Eh! ¡Clasificado! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Iro enseñárselo a mis compañeros de celda! ¿Es que no se había ido a la cárcel? ¿No tomé un tiempito? ¡Ay! ¡Qué rara forma de cumplir con la ley! ¡Ah! ¡Ay! ¿No vieron a un señor deformito? ¡Se me escapó! ¡Tiene que volver a la celda! ¡Eh! ¡Qué grande! ¡Señor deforme! ¡Le falta ese azul loma para hacer picantavich! ¡Como ya! ¡Ay! Creo que se fue por allá. ¡Muchas gracias! ¡Y me lo llevo preso por buchón! ¡Ay no! ¡Chao buchonazo! ¡30 años creo que te caen de eso! ¡Me quedé solo! ¡Pero solito lo voy a lograr pasar! ¡Eh! ¡Miren! ¡Es por el hueco! ¡Ah! ¡Chao! ¡Cómo nos van a pasar esto igual! ¡Gentes son más malos que el cual! ¡No! ¡Ay! ¡Ya volví! ¡Eh! ¡Qué prenda tan corta! ¡Ay! ¡Tuve que pagar un millón de dólares! ¡Bueno! ¿Cosa que pasa un cuadrado? ¡Si hay torneos pagos no hay drama! ¡El cuadrado tiene! ¡Eh! ¡Nos pongamos un nombre! ¡Noticia! ¡Los diarios! ¡Extra! ¡Extra! ¡El cuadrado apesta! ¡Ey! ¡Eh! ¡Mirá! ¡Actualización! 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 ¡Au! ¡A ver! ¡Para el nombre! ¡Nombre! 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 ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Vamos a ponerle circulardo! ¡No! ¡Para! ¡Circulito! ¡Ay! ¡Ni siquiera sabes escribir! ¡Déjame a mí! ¡Circulito! ¡Ahí está! ¡El nombre ya tenuco! ¡Elegí otro! ¡Eh! ¡Ladrones! ¡Vamos a poner cuadradito y circulito! ¡Ja! ¡Culito! ¡Ja! ¡Oh! ¡Mirá la cosa que trae ahí cuadrado! ¡El nombre es demasiado largo o demasiado corto! ¡Debe tener entre 4 y 12 carácteles! ¡Demasiado largo o demasiado corto! ¡Ya me cansé! ¡Ya me cansé! ¡Se va a llamar circulardo! ¡Ay! ¡Pero yo quería estar en el nombre! ¡Ay! ¡Ahora me cobran por cambiar el nombre! ¡Todo está saliendo a la perfección! ¡Ta-ta-ta-ta! ¡Ah! ¡Dere! ¡Ta-ta-ta-ta! ¡Morta la musiquita! ¡Eh! ¡Circulardo! ¿Aquí corro por aquí? ¡Eh! ¡Ay no! ¡Manténete a la chiva! ¡A ver! ¡Déjame a mí! ¡Déjame! ¡Eh! ¡Viste lo que hice! ¡Viste lo que hice! ¡Ay! ¿Qué hiciste? Con la Q Creo que Y no está en ningún lado de la pantalla la Q Lo descubrí yo que soy un genio ¡Randa terminada! Gente dejen como comentarios ¿Qué juego quieren que juguemos? Puede ser cualquiera O uno de Roblox por ejemplo ¡Ay! Si hay gente que ha estado haciendo juegos de cuadradito y circulito Pueden poner Jueguen al juego de cuadradito y circulito Y ponen el nombre ¡Búsquenlos! Y empiecen a votar en los comentarios Así denle like a los comentarios Y el que tenga más like ¡Lo vamos a jugar! ¡Humble Stumble! ¡Corre para terminar! ¡A ver! ¡Mira! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya soy pro! ¡Ya soy pro! ¡Eh! ¡No! ¡Ay! ¡Lo hiciste con el pechito! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Circulito! ¡Eres muy pro! ¡Ah! ¡Circular no ataca de nuevo de pechito! ¡Ah! ¡Para! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Pega! ¡No se vale! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y por qué tú siempre me pegas y no se vale? ¡Siempre hay excepción a la regla! ¡Para! ¡Eh! ¡Circular no ataca de nuevo! ¿Viste cómo lo pasé? ¡Sirri contra pro! ¡Mira! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Para no! ¡Cuádra duque hiciste! ¡Pero si estabas jugando! ¡Tú! ¡Sí! ¡Pero me dejo centrarse con tu cara! ¡Para! 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 ¡Para de hacer esa cara! ¡No estoy haciendo ninguna cara! ¡Ah! ¡Pero aso así de nacimiento! ¡Pobrecito! ¡Para! ¡Mira! ¡Eh! ¡Tugui! ¡Eh! ¡Mortaduli! ¡De pechuli! ¡Ay! ¡Eres muy bueno! ¡Sí! ¡Qué lástima que vos no! ¡Si no seríamos alto team! ¡Chao! ¡Giles! ¡Quedaron los pros! ¡Gente! ¿Sabían que hemos sacado un libro de cuadradito y circulito? ¡Están las librerías! ¡Cállate! ¿Es secreto eso todavía? ¡Uh! ¡Para un poco! ¡No podés contar secreto así! ¡Lo vamos a contar más adelante! ¡Shh! ¡Gente! ¡Gente! Solo alguna gente afortunada se va a enterar el secreto porque lo vio en la librería! ¡Shh! ¡Para! ¿Y acá qué se hace? ¡Eh! ¡Para! ¡Para! ¿Hay que escapar de los bichos? ¡Ah! ¡Te pegan! ¡Ah! ¡Y si salí afuera, perdí! Simplemente hay que escapar ¡Y que no te toquen así! ¡Ah! ¡Está lleno de bugs! ¡Parece tu cara! ¡Ah! ¡Ay! ¿Viste? Por decirme cosas feas Sí, me distraje disfrutando ¡Eh! ¡Correte! ¡Ay! ¿Por qué? Acá dice que hay que reclamar y yo voy a reclamar que te corra ¡Y anda, tráeme comida! ¡Tráeme comida! ¡Ay! ¡No! ¡Publicidad! Hicimos un video de retos de terror a las 3 AM ¡Hagan clic en el video! ¡Es nuestro canal de vlog! ¡Límpiame los pies, porfas! ¡Tres años que no me lo lavo! ¡Una familia entre los dedos tengo! ¡Uuuuuh!